Música 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 Aprovecho y me cuero Entregándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a cruzar He abierto mis ojos He cerrado mis celos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuero Entregándote en mi pelo Insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a cruzar Música 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 Música